¡Votos en favor de aprobar las actas de las sesiones anteriores! ¿Votos en contra? ¿Y votos a abstenciones? A ver... ...se ha aprobado las actas de las sesiones anteriores. En el último punto, no hay preguntas, podéis preguntarme lo que es. Bueno, pasamos al siguiente punto que son los decretos. Decretos de la creatividad. Sí, esto es el visto del escrito presentado por la industria forestal y maderera Infoima, cuyo contenido se trasfira a continuación. Se presentaron el escrito de que iban a trabajar en ese plantío del dicho término municipal. Solicita el permiso para el paso por los caminos rurales de su municipio durante el periodo de corta de la exportación forestal en Valencia, a cada 22 de febrero de 2017. Y en virtud de las atribuciones conferidas por la legislación vigente y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 9 y 10 de la ordenanza reglada de los caminos rurales de municipio de Más y Mayor, lo resuelvo, autorizarán firmar el tránsito de vehículos para la corta y saca de madera en la forma solicitada en las siguientes condiciones. Se limitará la autorización en el tiempo estrictamente necesario para efectuar la saca de madera adjudicada, debiendo comunicar a este ayuntamiento el inicio y finalización del tránsito de los caminos. Asimismo, se limitará la circulación de los camiones por los caminos de este métrico con el interior aéreo estrictamente necesario, debiendo tomar las precauciones oportunas para evitar el interior de los caminos, así como no obstaculizar el tránsito por los niños. Establecer una fianza con un importe de 1.900 euros como garantía del correcto estado de los caminos a consecuencia del tránsito de los camiones. En caso contrario, en previo al inicio del tránsito de los camiones o junto con la comunicación del inicio, en caso contrario, no podrá iniciar la saca o concluir la saca de madera por los caminos de este municipio. Iniciado el tránsito con anterioridad a la autorización y advertidos daños en los caminos, se remite el presupuesto de reparación para proceder de forma conjunta a su arreglo, antes de iniciar las acciones previstas en el artículo 25 de la ordenanza reguladora. Quiere decir que tenía que depositar la fianza de 1.900 euros porque arreglar ese camino y el presupuesto que se les mandó de 3.300, 3.400, 800 euros luego así. Por supuesto, arreglarse la mitad. Se le ha tenido el cienzo. Es un pacto este. Bueno, esto es una declaración que se toma de razón de la declaración responsable de Agustín Pacho Reyero para arreglar el millón de los de mansilla. y Balcón Proquete. Toma de razón de la declaración responsable presentada por Resurrección Promesiva en representación de la Junta Nacional de Villamoros para la realización de las obras de reparación del muro de cementerio. Vale, pues aquí presentó la memoria, todo esto, y la resolución de las ayudas que tuvieron para arreglar el cementerio. No es más, ya lo tienen hecho, ya está todo hecho. A la Junta Nacional de Villamoros nos cobra el impuesto de construcciones. Aquí estuimada la solicitud de reconocimiento del noveno terreno con efectos económicos desde el mes de abril de 2016. Simplemente que es un trienlo y después cuando ya está. Ahí, déjame. Esto no voy a filmar. Esto en cuanto a decretos. Esto. Info de la alcaldía. Hemos propuesto a la Junta Nacional de Villamoros un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento Más y el Mayor y la Junta Nacional de Villamoros de Sandoval para gestionar la panela del monasterio de Santa María de Sandoval. Se lo hemos presentado a la Junta Nacional en noviembre de 2015 y estábamos esperando que ellos consultaran al pueblo, a los vecinos y nos dijeran alguna respuesta en base a esta propuesta de excesión del uso de la gestión de la panela. Os leo lo que propusimos a la Junta Nacional. Y ya está. La propiedad del inmueble se mantiene en la Junta Nacional de Villamoros de Sandoval. El Ayuntamiento se compromete a restaurar, rehabilitar, reconstruir en el plazo de cuatro años los edificios actualmente en estado de deterioro o ruinado. La cesión de la gestión del inmueble incluirá la capacidad del Ayuntamiento de Nación Mayor para realizar obras de conservación, reforma y o rehabilitación conforme a las limitaciones establecidas por la legislación vigente. El Ayuntamiento podrá destinar el edificio para todos o alguno de los siguientes fines. Oficinas, servicios, dependencias, administrativas, actividades culturales, de investigación, de enseñanzas sociales de ocio y tiempo libre y otras similares de carácter social que redunden en beneficio de los habitantes de Nación Mayor de municipios de Nación Mayor. Pudiendo delegar la realización de los mismos a otra administración pública o entidad privada que cumpla con los citados fines, siempre que sus actividades resulten adecuadas a la naturaleza física del inmueble y no excedan los términos del presente acuerdo. El Ayuntamiento no podrá acceder al uso y disfruto de los inmuebles para fines distintos de los previstos en esta cesión y nunca en cuanto supongan una carga o derecho real. La Junta Vecinal de Villaguer de Sandoval tendrá derecho al uso preferente de los espacios del edificio, conforme a un reglamento de utilización que se elaboraría a tal fe. El presente acuerdo tiene una duración de 25 años sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Cánsula 2. Extinción del contrato. Renuncia del Ayuntamiento de Nación Mayor o incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Nación Mayor. Para que el incumplimiento de las obligaciones del sucesionario opere como causa de la extinción del contrato, habrá de darse alguna de las siguientes circunstancias. Que el Ayuntamiento de Nación Mayor no realice la obra de restauración en un plazo de 4 años, entendiendo como tales aquellas obras suficientes para solventar el estado de ruina con los criterios establecidos en la ley 1999 de Número de Humanismo de Castilla y Número. Que está aquí en plaga. Que el Ayuntamiento destine el inmueble a un fin distinto a los recogidos en la Cánsula 4. Efecto de la extinción. Al extinguirse la cesión del Ayuntamiento de Nación Mayor o recorrerá la gestión del inmueble a la Junta Nacional de Villanueva de Sandoval. Esto es una propuesta de acuerdo que hemos planteado a la Junta Nacional de Villanueva de Sandoval. Simplemente lo que quieran y que consulten al pueblo y nos digan algo. Es una propuesta para que la manera no se acabe cayendo de todo. Se ha intentado varias veces, pero sé que se ha intentado de mil maneras, nunca han querido, a ver si nosotros nos hacen algo de casa. Y simplemente es para conseguir fondos, pedir juntos fondos a la Junta donde haga falta para que nos den dinero para crear eso. Y no se acabe cayendo todo porque es un bien de interésculpa. Y es nuestra obligación, como yo también, procurar mantener los bienes de la Junta Nacional de Villanueva que esté en nuestro municipio. Vale, siguiente informe. El Plan Especial de Deportación de Villanueva de 2016 se publicó en el 16 de marzo de 2016 el Plan de Empleo para el 2016. Una subvención de 10.000 euros para la contratación de dos trabajadores para un periodo de 81 días y un trabajador para un periodo de 162 días. Estas son las bases que publica el Boletín. Requisitos. Las contrataciones realizadas por los ayuntamientos serán subvencionables siempre que se reúnen los siguientes requisitos. Trabajadores contratados deberán estar desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupado en el servicio público dentro de Castilla y León en la fecha de alta de la seguridad social del trabajador. Este ayuntamiento va a ser una oferta de empleo para dos peones limpiadores para el desempeño en los siguientes cometidos. Limpieza de lugares públicos es el bando que he puesto ahí en los tablones. Limpieza de mantenimiento, limpieza de instalaciones, adecuación de zonas verdes, edificios públicos. Es importante para tener acceso al puesto de trabajo figurar como demandante de empleo no ocupado en la oficina de empleo correspondiente a este municipio, en la calle de Tuchillas. La selección de trabajadores enviados por el servicio público de empleo se efectuará siguiendo el siguiente orden de puntuación resultante de la valoración de la prueba de circunstancias económico-sociales que a continuación se señalarán. Primero, una puntuación de cinco puntos para la prueba de altitud en realización de un trabajo a realizar relacionado con el dicho puesto de trabajo. Circunstancias económico-sociales. Situación económica, hasta dos puntos, baremo. En función de la renta anual, superior a dos veces el IPREM, 0,25. Entre uno y dos, 0,75. Menos de una vez el IPREM, un punto. Acreditación. Le hace falta la declaración del RPF o certificación de o no de prestaciones de ayudas económicas. Tiempo como demandante en el empleo. Por llevar inscrito de 0 a 6 meses en el paro, 0,05. Por llevar inscrito de 6 a 12 meses, 0,20. Y más de 12 meses, 0,50. Documento acreditativo, trabajos realizados para este ayuntamiento, hasta 0,75 minutos. No haber trabajado en los últimos 24 meses, 0,50. Y en los últimos 12 meses, 0,25. Es para ir rotando a la gente que no tenemos más puntos, nos que lleven más tiempo sin trabajar para el ayuntamiento. Certificación es pedida por el ayuntamiento. Discapacidad igual o superior al 33%, que no afecta al desempeño del puesto de trabajo. 0,75 puntos. Depende del documento, o le hace falta, documento acreditativo de discapacidad. Y luego, en cuanto al padronamiento, hasta 0,75 puntos. Empadronado, desde el 1 del 1 del 2014, 0,25. Y desde el 1 del 1 del 2011, 0,50. Esto, lo que hace es que más tiempo lleve en padronado, más puntos tiene. Esto, al final de entre las capacidades y exploraremos económico-sociales, pues, se hace una evaluación justa, se suma los puntos y que más puntos tenga, es el que se quiera poner. Se va a hacer, pues eso, dos empleados de cuatro horas durante seis meses, que es lo que nos ha rondado este año, la diputación. ¿Tú no va? Nada, es muy fuerte. Aquí hay un presupuesto para cambiar el contador de donde está el parque, porque nos dije, verdura, que había que estar ahí que correa peligro, no sé qué. Entonces, si verdura, quedó de que ya cambiaba el enganche, pero teníamos que poner una base nueva del contador en otro sitio, que no puede estar ahí que correa peligro, no sé qué. Hemos pedido un presupuesto a montaje de oleola de cambiarle para el poste que está enfrente de lo que es el... eso, que hay un poste ahí que está vacío, nos dijo que la de oleola que es ahí donde mejor estaba. Igual que es un presupuesto que son un 912,38 masiva. Tienen que cambiar el cable, hacer una base de hormigón y poner las cajas nuevas. Módulo de contadores, que es lo que más caro y la mano de borra, 336. Módulo de contadores en la caja. ¿Qué más? Especiales. Luego, nos ha mandado aquí una de la Diputación también que ellos van a crear unas cuadrillas de forestales para prevenir el... Plan de empleo local para actuaciones preventivas de lucha contra incendios. Contará a través de 10 funciones de empleo a 50 personas para completar 10 cuadrillas de 5 trabajadores. Para llevar a cabo las labores que dan contenido al plan, se proponen los ayuntamientos del municipio de la provincia con menos de 20.000 habitantes, con zonas susceptibles de riesgo de incendio, con peligro para sus núcleos de población, edificaciones, esgradas y masas forestales, la puesta a disposición de terrenos y la propuesta de trabajos de esta Diputación para la prevención de incendios. Los terrenos deben estar situados en el entorno de los núcleos de población y los requisitos que te piden. Esto simplemente es que ellos hacen unas cuadrillas y tú solicitas que tienes un periodo de incendio porque hay unas brozas de desbroces, sobre todo dirigido a los montes y eso, más que nada, a las zonas de montes, pero bueno, tú por solicitarlo, montes, terrenos agrícolas a las áreas abandonados, hay que indicar que parcela es la que quieres que limpien o lo que sea, márgenes de caminos y sendas, pues desbozar pues con las chimas estas de las tazas que haya o lo que sea, y zonas de ribera, que estén pegando al río o lo que sea. Esto, como os vino a leerles, lo planteo aquí si veis que hay alguna zona que sea susceptible de pedir esta esta china de desbroce para que no haya riesgo de incendios, otra cosa es que nos voy a intervir al que diremos porque total, para que desbroce aunque sean las funetas, se puede pedir por si, pregunto si hay alguna zona que veis susceptible de que corra peligro el centro. Pero bueno, esto lo tenemos que rellenar y va a ser urgente porque son 10 días, porque nos dan de plazo para solicitarlo, ¿vale? eso en cuanto y por eso. Ya está. Siguiente. Los planes provinciales. Ya nos formamos aquí en la comisión de cuentas, señor, por favor, la memoria que hemos hecho para invertir los planes provinciales de este año, que la novedad es que antes la Diputación invitaba a las empresas y tú tenías una memoria y lo valorabas en 60.000, te concedían 60.000, por ejemplo, y si las empresas daban bajas, bajas quiere decir que si en vez de por 60.000 el proyecto te lo hacían por 50.000, esos 10.000 la parte de la Diputación no te la entregaban, si os quedaba la Diputación hay referentes que llamaban. Ahora lo han hecho de tal manera que nos han otorgado 55.723 pero es íntegro ya para el Ayuntamiento y nosotros vamos a tener la capacidad de invitar o seleccionar a las empresas que queramos que lo hagan. De otra manera la Diputación la encargada de todo. Así nosotros tenemos más control sobre este dinero y si hay bajas va a revertir el Ayuntamiento no la Diputación. Entendéis, esa es la única novedad. Entonces hemos decidido desde este año de momento la pavimentación de calle reemblación de ruedas de abastecimiento mejor en el hombro público en el municipio de Mancia Mayor. Se va a cambiar 60 farolas a leer en principio las que más gastan que son las del hombro de la carretera y hay 25.000 monos. Otras 20 aquí en Mancia Mayor y 15 en Villaverde para que haya todos los pueblos. Y todas esas que más gastan que son de 250 vatios quedan de repuesto para los de sodio que son las piqueras sin recambios en este año o sea que quedan sin recambios y hay que cambiar las por raíces. Entonces sustituimos aquellas para las viejas y las nuevas ya quedan en las que más gastan. Eso son unos 18 vileros. Luego pavimentación de la calle Soto en Villaverde que es la que va para allí para donde para donde para las cercas. Es una calle que queda allí sin asfaltar. Esa. Y otro trozo en Nogales la calle que entra para donde para donde la casa las piedras y que hay ese cacho ahí es lo que nos queda en Nogales. De todos modos esta memoria siempre es susceptible de hacer modificaciones y vemos que hay algún gente que de aquí a que se otorguen. Pero en principio ¿qué es esto? La inversión de los 155.000 euros. Por las farolas ya son 18.000 no sé qué. ¿Tanto salía? ¿Algún grado? No, 15.000 unos 15.000 son las farolas. Que si alguien se puede hacer mejoras la empresa que nos haga y que es la fórmula de que en vez de bajas que nos hagan mejoras sobre este proyecto. En vez de a lo mejor los 60 que nos dicen no, yo te hago en vez de 60 70 por el mismo precio. Eso hay que mirar cómo se puede hacer eso. Bueno, esto era los pre-provinciales del 2016. Es que este año ha sido de prisa y corriendo porque la limitación está como está y nos han metido así de prisa y corriendo hay que decidirlo rápido. Punto 5. De votación. Ah, de votación, perdón. Para aprobar los planes provinciales de cooperación del 2016. ¿Votos a favor? Punto número 5. Convenio marco de implantación de la red de oficinas integradas de atención. Esto es adhesión al convenio marco de fecha de 31 de octubre de 2013 para la implantación de la red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León y la integración de la oficina del registro virtual ORBE. Se propone al pleno el siguiente acuerdo. Acorda la solicitud de adhesión al convenio marco que os he comentado. Oficinas perdón. Suscripto entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León. Segundo, ratificar el acuerdo de la integración en la oficina del registro virtual plataforma ORBE. Permitir certificación del presente acuerdo al secretario de Estado de Administraciones Públicas a la Consejería de Hacienda a la Junta de Castilla y León a la Federación Española de Municipios y Provincias a efectos superpúblicos. Recutar al señor Alcante para que en nombre y representación de esta corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo. Esto, les explica si quieres, que es la... aprobamos el ORBE en su día, pero nos faltaba aprobar la adhesión al convenio marco de una red de ciencias integradas. Sin lo cual, no entrabas en la... en la... en esto de la oficina de registro virtual, ¿sabes? Le faltaba... Eran dos cosas que había que expresar por ejemplo, no complementarias. Aquí está toda la documentación. El proyecto ORBE para la interconexión electrónica entre los registros de las diferentes administraciones en Castilla y León. De esta forma, iremos gestionando en paralelo o más solicitudes con integrar... con intención de estilizar al máximo su integración en el ORBE. O sea que, esta es una solicitud complementaria a la otra. Estos son todos los expedientes del boletín de cuando se publicó esta ley, las cláusulas, que están publicadas en el boletín del 15 de noviembre del 2003. Y esto es el acuerdo que habíamos adoptado en... no, esto no es que se suficia adhesión al convenio de colaboración entre la Administración en general. Y esto, vale, es que esta fecha de aquí. Sí, no, esto es el... Es una propuesta que no está bien en el pleno de Oculte. Sí, vale, eso. Se aprobó lo del orden. Se aprobó lo del orden, pero no faltaba lo de las oficinas, carrera de oficinas. ¿Deburos a favor de un problema de esta orden? Sí. ¿De acuerdo? Esto, en el marco del orden. Seis, el convenio del... Convenio del SINAC. Convenio específico de encomienda de la realización del control de la calidad del agua de consumo humano. Con este ayuntamiento, en sesión penal del 16 de diciembre de 2015, acordó contratar con la empresa se hace más clara el mantenimiento de las instalaciones de equipos y equipos de suministro de agua potable del municipio. Dicho contrato comprende la realización de las analíticas obligatorias que marca el Real Decreto 140.2003 del 7 de febrero. Visto que este ayuntamiento tiene suscrito un convenio de colaboración con la Diputación Provincial para la encomienda de la realización de este control de calidad del agua de 25 de noviembre del 2009. Visto que en dicho convenio también se completen la realización de las analíticas obligatorias que marca el Real Decreto del 7 de febrero y visto el apartado B de la estipulación octava del convenio a fin de evitar duplicidades en la gestión del control y su correspondiente gasto se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Acordar primero la denuncia la renuncia no denuncia ah, perdón denuncia, sí la denuncia del convenio de colaboración con la Diputación Provincial de León para la encomienda de la realización del control de calidad del agua del consumo humano de 25 de noviembre del 2009. Segundo, remitir certificación del presente acuerdo a la Diputación Provincial de León a los efectos oportunos. Tercero, facultar al señor alcalde para que en nombre y representación de esta corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo. Esto simplemente es que a la empresa que hemos contratado en diciembre ya se encarga de hacer las analíticas y todo eso y lo que manda es el real decreto. Y las palabras estaríamos haciendo la Diputación. Es para renunciar la Diputación porque si no nos relacionan las dos con las dos ya va incluido en el precio que habíamos aprobado desde el Manclor esto de Diputación. Entonces hay que denunciar eso de Diputación para no duplicar. Vamos a hacerlo dos veces y pagarlo dos veces. Pero hay que hacerlo con este procedimiento. La copia y ya está. Esto es el acuerdo del 25 de febrero de 2009 que se suscribió con la Diputación para que se encargaran de las analíticas y eso. Pues eso, que hacen analíticas a la POCO hay que llevarlas y todo eso. Toda la normativa que hay que cumplir. Entonces esta empresa se encargaría de todo de hacerlo ello. No tenemos que hacerlo por medio de la Diputación. Entonces nos ahorramos que esto es la Diputación. ¿Votos a favor? Siempre que traes evitar o intensidad. Siete. El punto siete de la asignación de representante de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago que para representación del Ayuntamiento de la Silla y en dicha asojeción se propone la adopción del siguiente acuerdo. Nombrar como representante del Ayuntamiento de la Asociación del Municipio del Camino de Santiago a Agustín Pacho de Rellero y suplente Pablo López Presa. ¿Votos a favor? Esto es el punto siete que quedan designados. Y ahora en el punto ocho tenemos una moción que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento en cuanto a los UBOS que son las unidades básicas de la Organización y del Servicio Territorial que nos ha planteado la Junta de Castilla de León y una moción simplemente para reivindicar nuestros derechos y nuestra opinión sobre el tema de los UBOS. ¿Vale? Es que le lo... Lea un poco la leu te da. No, lea. Lea de los acuerdos. Los acuerdos, no a quimia. Lea de la exposición de motivos es vital para nuestro territorio proteger el mapa de los servicios tanto en el medio rural como en las áreas urbanas. No obstante, esta tarea no podrá ser llevada a cabo si no se concreta fiedernamente cómo se van a prestar y dotar de servicios hacia nuestro territorio. Entonces, hay una serie de acuerdos que son ocho. El primero, el Ayuntamiento de Masía Mayor aprovechará todas las competencias que le han sido otorgadas a través de la Ley Reguladora de Bases de Regime Local y todos los instrumentos técnicos, administrativos y jurídicos que estén a su alcance para seguir prestando los servicios que hasta ahora venían proporcionando. No permitirá, por tanto, la pérdida de ninguna competencia municipal y ninguna merma de su autonomía. Tampoco permitirá el Ayuntamiento de Masía Mayor la modificación de la Ley 1-1998 de 4 de junio del régimen local de Castilla y León en detrimento de las competencias de autonomía y gestión patrimonial de las juntas vecinales. Segundo, que la Junta de Castilla y León asuma de manera inmediata las llamadas competencias impropias, intercomillado, que actualmente se ven obligados ayuntamientos y diputación a financiar para no perder la prestación de servicios. Tercero, con respecto a las mancomunidades, de interés general será de este municipio así como los otros que las integren los que decidirán sobre sus competencias, formas de presentación, representación, organización y votación. Cuarto, el Ayuntamiento de Masía Mayor seguirá perteneciendo a la mancomunidad de la que forma parte actualmente, teniendo la misma el patrimonio personal, competencias, etcétera, actuales. Quinto, que la Junta de Castilla y León reconozca la importancia histórica, democrática y social de las juntas vecinales, abriendo líneas de financiación directas a estas entidades locales menores para garantizar el mantenimiento de los servicios que actualmente prestan a lo largo de la actual legislatura. Sexto, el Ayuntamiento de Masía Mayor manifiesta su rechazo ante cualquier pérdida o recorte en los servicios que la Junta de Castilla y León viene prestando actualmente, exigiendo a la Administración autónoma el total y pleno mantenimiento de los servicios que se poseen a día de hoy. Séptimo, el Ayuntamiento de Masía Mayor ante la ausencia de un adecuado servicio de transporte solicita la prestación del mismo por parte de la Junta de Castilla y León incorporándolo en la cartera de servicios que se otorgan a este municipio en la Ley de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. Y octavo y último, en relación a los consultorios médicos de los que dispone este municipio en las localidades de Masía Mayor y a ver de Sandoval y a los de Masía solicita que se reconozca expresamente la existencia presente y futura de los mismos, así como la asunción de los costes de su mantenimiento por parte de la Junta de Castilla y León, sin ningún tipo de reducción de los servicios médicos en ellos prestados y garantizando la presencia de personal sanitario en alguno de ellos de lunes a viernes. Simplemente es que los servicios que no dejen de prestar los servicios que están prestando hasta ahora en la Junta de Castilla y León y que asuman más competencias de lo que sea. Por ejemplo, los consultorios que asuman los gastos del teléfono, de la luz y lo que sea, que son solo competencias de ellos. Que no dejen de prestarlas porque la organización del territorio que han propuesto agrupa un montón de municipios en una cabecera de comarca que sería en este caso Mansilla y viene más que nada esa ley a concentrar pues colegios en centros médicos y todo en un centro. En Mansilla, por ejemplo, en este caso. Y aquí, hombre, básicamente son los mismos la misma distribución. También es para que no nos obliguen a vacunarnos de otra manera como la que estamos. Estamos bien. ¿Entiendes? Es una emoción para que no expresando nuestras... Porque ahí ha habido un plazo desde que les había publicado el boletín de Castilla y León para que la gente presentara alegaciones y eso. Entonces nosotros desde este ayuntamiento como grupo de socialista pues ahora vamos a presentar esta moción a estos UBOS que le llaman. Unidades básicas de organización de los servicios territoriales de Castilla y León. Pero como grupo socialista de... Bueno, sí. Para que salga la moción desde el ayuntamiento. Esto ya sale desde el ayuntamiento. No menos un pago como ya lo hemos acordado. Ahí, perdón. Votación para la moción. Para sentación de esta moción para que la gente se interese. Votos a favor. Cuatro. Votos a favor. ¿Votos a favor? Atención. Atención. ¿Votos a favor, no? Dos. Va. Los pagos. Como ya se informó la comisión de cuentas y ya estaban presentes solo los pagos que hemos realizado. Ya se aprobó. Hay una informe de valor de la moción de cuentas se votó y se reentó a favor. ¿Vale? Están aprobados los pagos. Las secciones del... Las secciones... Ay, perdón. Se abrió una... ¿Cuál era el de la dirección este? El de punto de seguida. El de punto de seguida, sí. Que había la puntualización. Esto es el... La factura de los... De los cartelitos de las sendas verdes. Que bueno. De la... Son unos carteles de... De esos. La factura son 30,86. Que era la única factura que no estaba de acuerdo. Señor. Marcelo. ¿Votación a favor de aprobar los pagos? Cuatro, por favor. ¿En contra? Vale. ¿Ruegos y preguntas? ¿A un robo? Sí, yo te voy a preguntar. A preguntar. Espera, espera. ¿La ley que hay para ponerle ser pantas? ¿O la ley, la existencia? ¿Lo guardáis? ¿La ley que hay? La existencia de... ¿A qué es? ¿La existencia de... De la rogada. De la... De la plantación. Ah, sí. ¿Lo guardáis? De las fincas particulares. De todos. De los caminos particulares. Porque eso entra en el caminos y todo. Sí. La ley entra en el caminos y todo. La guardáis. Creo que según la... Lo que habíamos mirado está en los... En los términos dentro de la ley. La plantación es. O sea, dos metros y medio. No marca dos metros de las fincas o de las fincas de particulares. No es eso. Cuando es el terreno público. No es eso. Cuando es una... No es el terreno público. No es el bastante. No sé. Lo decir lo que es. Dos metros en lo que es en vía pública. De vía pública a los terrenos particulares. Otra cosa es las plantaciones que hay entre particulares. Y que son plantaciones... Hablamos de plantaciones ornamentales que son estas. No hablamos de plantaciones industriales. O sea, de explotación. Como es una chopera. Entonces, en protección de los ornamentales en espacios y vías públicas, está respetado a la ley de distancia. Porque estos son caminos rurales. Sí. Servicios agrícolas. Sí. No son servicios de... De residencia ni nada. No, no, no. O sea, la gente puede pasar el que quiera. Claro. Pero no, a decir... No, esto no puede pasar maquinaria agrícola ni nada. Sí, sí. Claro que puede pasar. Sigue pasando igual. Ahora, pequeño. Pues de esta gracia no. Como pasa el Camino Santiago. El Camino Santiago es un camino que es agrícola. No es Camino Santiago, en ese caso. Bueno, pues en su vida... No es Camino Santiago. Porque mucho que digáis. Porque eso es... Nos lo quitaron a nosotros. Bueno, lo sé. Lo quitaron a las sillas para hacer el camino agrícola. Y viene el Camino Santiago. El Camino Santiago tiene que por la carretera, como iba antes. Pero el Camino Santiago últimamente se ha esquivado por dentro del vuelo. No, no, no. Eso. El Camino Santiago viene por Villafalé. Por medio de aquello que lleva el camino aquí. La carretera que lleva. Y por el rasterio. No, eso no. Bueno, el rasterio estaba subida. El Camino Santiago. Y por Villavé. Y por Villavé. El Camino Santiago. El Camino Santiago. Lo van modificando a gusto del personal. Entonces, la gente los peregrinos. No se va a ver. Lo están complicando la vida. O sea. Date cuenta que es un pueblo. Sí, pero... Estoy diciendo al pueblo. Sí, sí. Al municipio. Y nosotros. No, pocos defendemos. Poco. Date cuenta que es un camino que pasa... A los agricultores. Y ganaderos poco defendemos. Bueno, hombre. Pues esto es un pueblo agricólico. Y ganaderos. Sí, hombre. Y no todos. Y esto se hizo como se hizo. Para nosotros. Es igual. Es un peor. Pero esto es la agricultura. No voy a estar aquí ahora hablando. Silencio. Luego en tu turno. Entonces, en el gran... Vamos a preguntar. 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 Distancia. 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 Otra pregunta. Otra pregunta. Sí. Decís que tiene mucha transparencia. De eso nada. De eso no tenéis que apropiarme nada. Porque ruta. Que postís unos árboles. Y os los enseñó a arrancar. Y os cambiáis. Eso no habéis dicho nada. Y encima. En los plenos no habéis acordado. Se ha metido para decir. Vamos a poner de plantas. Esto, esto. Eso era una inversión. Eso no tiene que ser sometido a pleno. Eso no está metido en los plenos. Eso no tiene por qué ser sometido a pleno. Pero que hay ninguna. Eso es como si me dices. Vamos a cegar el césped de... O a apodar los árboles de la entrada. Pues. Hay que llevarlo pleno también. Todo ha hecho acordado. Todo. Hombre. Todo. Y cosas susceptibles. No, no, no. Todo. Cuando estaba yo. Y se acordaba todo. Bueno. Eso. Es otra valiente. No como la que tenéis vosotros. Pero que es algo. No, no, no. Pero vamos. Eso no. Aquí. Que digas que. A la oposición no le informéis de nada. Que digas que no. Yo creo que aquí. No. No. Es decir. Por internet. Yo en internet lo elimino. Porque lo primero que no entiendo. Bueno. Lo que está puesto en internet. Está puesto en el tablón también. En Cusa. Tampoco. Y en internet. Porque lo que os da la gana. También. Cuidado. Cuidado. En la página de buen orientamiento. Está puesto. Lo que os da la gana. Y en el momento. Todos los sachas que nos han pasado todo. Están vuestras. Pues. Te voy a decir hombre. Te voy a decir. Resulta que el día del mayor que decidí vosotros. Pues. Y por internet. La gente que asistió solamente. Tino. Y vosotros. Los del Partido Popular. No siguieron. Mugati. Sí. En internet. Salió. Porque lo digo. Mega pisaron. Y eso. Mira. Lo que pone. Aquí asistió. Tino. El alcalde de Valdezú. Están las fotos colgadas. Con todas las personas que hubieran. Pero. Ahí. Habráis de esa manera. Y os resulta que vinieron del Partido Popular. Que eran los que tenéis que representar eso. Oye. Y no estaba el alcalde de Estrada de Combojá. Sí. Pues. Ahí no le mentís para nada. Bueno. Si está en la foto prefectiva. En la foto. Pero no le mentís para nada. Igualmente a los otros. Si es la vasca. Es lo que se pone en la página web. Es lo que sale publicado en el periódico. Bueno. En el periódico pone lo que lo vean también. Yo no pongo. Yo no soy periodista. Bueno. Os lo traigáis. Se mata. Se nos vinieron. Pero no está en el parmal. Hacen lo que no. Y bobadas. Ponéis. Bueno. Otra cosa. Que voy a decir. Ondas. Aquí sí lo que pasa es que me atendéis a lo público. Que me llaman a mí. Y digo. Mira. No me digáis nada. Me han llamado 5 o 6 personas. ¿Relativo a qué? A que aquí. No nos atienen. Hombre. El horario de atención al público sigue siendo el mismo de siempre. Desde la tarde hasta las 3. De la tarde hasta aquí. Siempre recto. Pues a mí me han llamado. Digo. A mí no me digáis nada. Y problemas. Si el problema es por ahí. No me resuelto el miedo. Porque me han dicho. ¿Cuál es la pregunta entonces? Que no. Es un robo o es una pregunta. Yo pregunto. ¿Qué? No atendéis al público. Porque. ¿Pero quién no atiende? ¿Quién no atiende? ¿La oficina municipal? No, no. Pues no tú. Porque si no hayas de estar con ellos. Si no. Vienes y no estás. Tú, tú. O usted. Como mejor dices. No, no. Pregunta. ¿Por si a quién no han atendido? Diga a quién no atiende. Pues ven llamado a mí. ¿Qué decirlo? Transparencia. Claro. No tengo por qué decir a las personas. Dile este, este. No. A todo el que va a pedir la cita. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé por dónde van los tíos. Porque, porque. Que no sé por dónde van los tíos. Que hacía una, eh. Que no hay nadie. Ah, no sé. También. Ahí tengo por el aeropuerto de que. Yo me lo he dicho que no hay. Hacía bien. Hacía preguntar que. El lunes, miércoles y viernes. De lunes y media tres. Es lo que está. A no sé que no es. O algún viaje o por lo que sea. A mí se oye que no voy a ir a mí. A mí me criticaba de todo. No, no. De todo. Que no atendía. Y por esto que atendía a la gente. A las tierras, en casa, en la comida y todo. De todos modos. Y yo atendía a la gente. Y me criticaba desde eso. Por eso, ahí está en teléfono puesto. Esta persona va a estar. Y el que quiera llamarme y llamar a la oficina. Ella está en teléfono mío. Yo hablo con ellos y no he dejado de comer. Y lo otro que así he visto. Que habéis hecho mucho daño al municipio. Mucho daño. Habéis puesto al municipio. La gente está con unos contra otros. Yo no sé por qué. Vaya. Yo no sé. Yo no hablo con nadie. Ni siquiera. Para que no digan que yo. Yo no creo que eso sea. Además, si tú lo sabes tú lo mismo también. Bueno, yo sabemos ya por qué la gente está arrollada. Bueno, pues aquí no estabas. Si no has empezado y quizás revuelve vosotros. ¿Por qué no empezamos el negocio? Bueno, vale. Es una opinión. No, no. Es una opinión. Además, me lo está diciendo. Hasta el fin. ¿Cómo acabado esto? Pero para peor, ¿eh? Otros lo están diciendo que se ha cambiado para mejor. Sí, sí. Los vuestros. Claro. ¿Por qué estamos? Pablo Peleos. Tú eres alcalde. Todos refiero después de él. Tú eres alcalde y por lo que me han dicho, de cuatro amigos. Nada más. ¿De la mayoría de los que han dicho? No, la mayoría de aquellas de aquí. Sí, sí. Así que todos. No venís aquí. Que yo nunca tuve problemas con los amigos vosotros. Bueno. Yo no tengo algún problema. Sí, sí. Sí. De momento, no tenéis el parante de unicuto. Oye, yo sé que ya están los abogados por el medio. Es así. Pues que anden. Anden, pero... No hay problema. Es muy tranquilo. Será contestado. Será cuando tenga yo una denuncia por algo. No sé si puedes pedirle que estáis actuando muy particularmente. Muy particularmente. No sé a qué tal. Sí, sí. No, muy particularmente. Porque nuestra política de actuación y de inversión en los pueblos no es la misma que la que teníais otros. Nosotros tenemos otros criterios, no es un programa que cumplir y una cosa que teníamos bien puesto en el programa. O sea, si te hiciste una cosa y decís otra. No, no. Decíais que yo no lo hacía más que asaltar. Y aunque te iba a comprar asalto, sí, tú lo dijiste, se hiciste a casa. Sí, sí. Que yo no he pensado que... Por eso nosotros vamos a invertir también en paseos verdes, en abogados, vamos a invertir en cambiar las luminarias para que ahorrar dinero y que sea más ecológico y consuma menos. Eso es muy diferente. Eso le lleva su tiempo. Porque yo no lo he hecho todo. Por eso mismo. Llevamos... Hay inversiones que hacer de una manera de la otra. ¿Tiene una planta más árboles que hay planta más? ¿Tiene? Que no te digo que no. No te estoy criticando de nada. El Ayuntamiento ahora tiene un platillo. En cuanto... Que yo entré aquí y no tenía nada. Bueno, que sí, que Marcelo, que lo has hecho muy bien. Pero es que estamos llevando muchos años. Pero, claro, que... Pero, perfectamente... Yo voy a decir, al dicho, hay que respetar las cosas que a la gente. Y, pues, sea... Mira, no creo que nadie... Me diga que tú no estás tomando respeto a nadie. Eso es lo que ha pasado. Yo te lo digo. Ni ninguno de las corporaciones. Yo te lo digo. Yo te lo digo. Ninguno de la corporación. Bueno. Yo te lo digo. Que nos ha faltado bastante respeto a nosotros. Pero yo tengo bastante paciencia para eso. Yo aguanto lo que le echen. Yo te lo digo. Entonces, eso es un aviso o es una amenaza. ¿Por qué? No, no, no. A ti no se amenaza. ¿Verdad? Dios ha dicho que, por lo menos, que yo veo por ahí, gente que se quede. Bueno, Marcelo, ahí cada uno hablamos con quien hablamos. No, no, yo no hablo con la gente. Habla conmigo, ¿eh? Bueno, te quiero decir. Desde que hablan conmigo, pues, hablarán de las cosas. Hablar conmigo, habrán de otra gente. Hablarán de otras cosas. Y yo, no he negado la palabra a nadie. Y no, ni el saludo, ni nada. Y no te he ido a ella en mi cara. Y aceptó todas las críticas, está claro. Aceptó todas las críticas, pero eso, lo que no digo, es que no entiendo a la gente, porque eso es mentira. Yo lo primero, yo no vivo de esto. ¿Tú vas a que me lo dices a mí? No vivo de esto porque tengo que ir a trabajar, tengo que ir a todos lados. Y tengo que trabajar. Y he puesto un horario que es de una y media a tres, porque es cuando tengo libre, en esos tres días. Luego, en verano, no trabajo por las tardes, y estoy todo el verano mucho más disponible. Pero esto, trabajo, no vengo y estoy aquí mirando al sol. Estoy por ahí haciendo cosas, haciendo lo otro. El trabajo no solo es estar aquí, a ver si viene alguien a reclamarme algo. Cuando me llaman y me digan, oye, le doy una cita para eso. Pues oye, mi lúdica. Y procuro dejar una cita, que a lo mejor, no sé, puede que en un día se te cuide, si te olvide, o tengas una urgencia y no puedas venir en ese momento. Pero al día siguiente volvemos, o a los otros días. Oye, perdone usted, quedamos tal otro día para solucionar el tema suyo, o intentar solucionarlo, o informarle. Pero no ha llegado a nadie a hablar. Que hay alguien diciendo cualquier cosa. Es que en la zona de trabajo, la gente lo que quiere que sea, en la zona de trabajo, cuando hay que venir aquí, pero vosotros no podéis llevar vuestra comodidad. Bueno, pues como hay que adaptarse a lo que hay. No, no, no. Hay que adaptarse al público. Al público, sí. Como yo, no tengo un sueldo, ni trabajo de esto, tengo un teléfono ahí muy hermoso y bonito, que, por cierto, para mí, que para pedirme cita. Me pueden pedir cita, por internet, por teléfono, y dejarlo escrito en la oficina municipal. Y nunca, hasta más me he negado a hablar con nadie. Yo, vamos a ver, yo no como exclusividad. Lo único que sí, les he dicho, las horas de sol estás. Claro. Y si no son esas horas, porque me sale un viaje por trabajo, por salud, es que la gente está enseñando a las horas, y si no estoy con lo que sea, se concierta en la cita. Que yo no vivo de esto. Yo te paso lo que me dijeron a mí. Me parece muy bien. Pero yo te diría que me lo vinieron a decir a mí. ¿Entiendes? Pues, Alberto lo ha dicho, no quiero que me digas que tú lo ha dicho. No, pues yo no voy a descubrir de ciana eso. Pero a que te lo haya dicho, le dices, oye, vete a hablar con el alcalde, tienes este teléfono, que lo tiene ahí, pues, con el tablo, le llamas, y si no le llamas, que diga, deje aquí, oye, quiero hablar con José Alberto, el buen alcalde. Y digo, pues venga, le llamo yo. Te dejo un teléfono, que le llamo yo. Y digo, vale, quedamos el sábado, el domingo, el lunes por la tarde, el lunes y el mediodía. Un día que pueda yo, ¿ves lo entiendes? Que yo tengo que hablar de la vida, de otra manera, económica. Y bastante horas que le dedicamos a un tema este. Yo le llamo por tres horas sobre esto, por la mañana. Y aquí hay unos conmigo, y le llamo la conversación. Y le dije, mira, a mí no me digan nada de eso, ustedes vayan a la oficina, y pongan la información ahí si quieren. Pero a mí no me digan nada. No, no, que tal, que tal. En vez de no nos quedo ahí, pues, de donde es así, camino que ya no me digan nada de ir a la oficina. Bueno, tú, pero a los que quieran, les doy una cita, cuando quieras, cuando puedas. A ver, el grupo, ahora el destino, tiene la palabra. Yo solamente quería hacer dos observaciones. Una puntual, respecto a lo que hace, por lo que toca a mi pueblo, en dos casos urgentes que se le ha requerido por asuntos de fuga de agua, una de la grave, y otra menos grave, además, causantes en fin de semana, tengo que decir que la respuesta fue inmediata. Un sábado, en la carretera, por un problema de que se arreglaban las fincas en el verano, en una excursión que estaba, y el problema lo aumentó en ese fin de semana. Y este invierno, un vecino también, de la avenida de Madrid, tuvo también un problema de una fuga, también llamó el fin de semana, y el lunes por la tarde, estaban los trabajadores de la empresa, no sé qué entiendas, de la extensión, solucionando ese problema. ¿La variedad de luz, cuántos tuviste sin luz en público en Villamalos? ¿Ten viernes por la noche? Sí. El de un vecino, que llamé yo, de que la día de luz, pues efectivamente, a la hora o así, se solucionó un transgonto. Por lo que yo sé, si hay algunas quejas, es una puntualización en la mente. Respecto a las quejas de los vecinos, todas las quejas son legítimas. Los vecinos tienen que saber y tienen que entender que este es un ayuntamiento democrático, que los pueblos son de todos, no son curso ni patrimonio exclusivo de nadie. Los pueblos son de los agricultores, son de los ganaderos, son de los comerciantes, son de los funcionarios, son de la gente que vive y trabaja en los pueblos. La mayoría de la gente de los pueblos hoy es jubilada, por desgracia, y pensionistas. No tienen actividad económica ninguna. Todos contribuimos en la manera que nos exige la administración con impuestos. Entonces, nadie puede, digamos, tener el patrimonio, sentirse dueño del pueblo. Bien. Por lo que respecta a cómo se gestionan los pocos recursos que disponen el ayuntamiento, nosotros hemos sido elegidos por mayoría en base a un programa. Un programa que tiene unas prioridades, el programa quedaba claro que una de las actuaciones era dotar de sendas, de arbolado algunos caminos. Y no es ni más ni menos que ejecutar ese plan. No se contraviene ninguna norma. Si así puede, los vecinos, la oposición, tienen la obligación incluso de denunciarlo o de ir a las ordenanzas y decir, no se cumple la ley o a quien sea y están en su derecho y no pasa nada. Si después de cuatro años las propuestas que hemos llevado a cabo no son bien definidas por la mayoría de los vecinos, pues entonces seguramente que nos van a cambiar de sitio y pasaremos a la oposición donde luego llevamos aquí ocho o nueve meses y en ningún caso este equipo de gobierno, estos concejales, tienen el sentido de no expresar a nadie ni de ir contra a nadie ni nada de nada. Entonces, se trata solamente de priorizar lo que poníamos en el programa electoral y la gente nos votó saliendo como daba, se supone, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, hay muchas necesidades que atender y sencillamente un equipo de gobierno lo que hace es atender prioridades porque como no hay para todo, entonces se puede ir haciendo lo que se pueda. En cuanto a la transparencia, pues sí que hay transparencia, ahí tenemos una página como el DICI donde se publican todas las ordenanzas, donde se publican las actas, donde se publican los acuerdos que se toman, claro que hay que dar mucho por hacer y seguramente nos equivocaremos más de una vez. Efectivamente, igual, yo desconozco si hay que pasar por un pleno esa actuación que hicimos de los árboles, pero si es así, pues hay que demostrar que eso tiene que ser así y en la siguiente vez lo pasaremos. Pero claro, hay que acreditar, no vale decir hay que pasar y bueno, hay que pasar, yo ahora mismo desconozco si estamos obligados. Entonces, es obligación de la oposición acreditar que eso hay que hacernos, ¿sí? Somos un equipo de gobierno que tiene ocho meses, nueve meses. Y estamos bastante bien. No, un año perdido bajo el punto de vista. Sí, porque cuando yo entré en un año, antes del año, puse el agua en los tres pueblos. Caraguay, en nueve meses, en ocho o nueve meses. Entré en junio y en diciembre estamos puesto ya. Bueno, 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 antes del año siguiente ya está por el pueblo demasiado mayor a faltar. No lo bueno. De tal forma, hablamos de este equipo de gobierno, de esta corporación, lo que está haciendo, todo lo que está haciendo. Hombre, la situación personal, que los tres provinciales se retrasaron en diputación por lo que se retrasó. Eso no es que vayamos a retrasar nosotros, ¿eh? Oye, es otra cosa, me viene ahora. Sí. Puedo preguntar, si no, claro, tengo que parchar. No, no, pregunta, pregunta, ¿dónde? Vamos, el resto del urbanismo ahora puede acercar uno como le dé la gana a uno. ¿Cómo no? El plan urbanismo que hay ahora. Sí. ¿Puede acercar uno como le dé la gana a uno? El plan urbanístico es el que la vida es que 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 es. Pues parece que no, es un robo mirage. Sí, pero las cercas que le va a traer es que es en urbano o en rostro. En urbano. En urbano. Pues si lo acepta, pues las normas monísticas que hay. Punto. Pues parece que no lo veis así. Si alguien está incumpliendo alguna normativa, está lo que haya solicitado, del que haya solicitado obra, están los informes del examen. Hay algunos que están pendientes de que los informes del servicio, el servicio de asistencia a municipios, el arquitecto del servicio del examen. Algunos están pendientes de valorar, pero otros, no sé, se están haciendo cumplir las normas urbanísticas que hay y que están desde 2013. Pues no lo veo así. Bueno, no sé. Porque estáis el celular que al entrar aquí y en la mierda. ¿De aquí eso lo limpiabais? Personal. Para derecho, es un centro. Aquí, pasando el bar. Sí. Eso, eso no, pues mira, lo limpiado ahora y vas a precisamente. Sí, porque estaba invadiendo la acera. Hablando bien, lo reclamo bien de cojones. Ya, eso es otra cosa, lo metieron para adentro. Pero Andrés, por lo menos... Y antes hay otra cerca, que la he visto estos días, que eso reclama al cielo ya. Pero si lo pasáis, lo pasáis. Ya viste que en un pleno quitamos lo que era el impuesto que se le pasaba a los que no cumplían con cerrar los suelos urbanos. O sea, que ya no hay normativa en ese sentido. Lo que... Lo que... Se quitó lo que era la tasa que se le ponía. Por eso. ¿Sabéis? Por ahora. No es obligación de vallar, lo que es obligación de las vallas que linden con un terreno público o con vía pública es que la mantengan limpia y no cumplen la enfermedad pública. Entonces, en el sentido de la ordenanza, el espíritu de esa ordenanza es que lo mantenga limpio. Si no lo mantiene limpio, se le... se le da un requerimiento para que, si no lo limpian en tanto tiempo, pues, se le hace lo limpian lentamente y se le pasa la factura. Ese es el espíritu de esa ordenanza. No, ya lo veremos. Y el día que... que alguna finca esté invadiendo el terreno del municipio... No, no, si no es porque va a invadar. Si se le da un requerimiento y ya está. ¿Por qué? Si hay porquería y mierda allí y no lo van. Cuando invadan el terreno se le requiere. De hecho, eso que me decías, eso se le requirió lo metió para allá y eso es un proyecto. Eso le da la razón. El tiempo le da la razón. Bueno, bueno... ¿Hay dos días? ¿Cómo? Ah, sí. Juan Carlos, ¿quieres algún algo? ¿Cuánto van a apretar los tres de abril? En principio, el 14-15 de abril. En principio. Tiene que haber un proceso de selección que se lo que os expliqué. Esto se pasa mañana al... ¿Es ya? No, no. Mañana tiene que estar en diputación la fecha de empleo nuestra. Mañana se remite y de ahí ya al paro te mandan a los que cumplan estos requisitos. Y una vez que te manden a los tres, cuatro, a los que hayan, se les hace esta prueba de selección. Bueno, yo quisiera hacer... No sé si se puede hacer esta pregunta. Sí, pregunta. Una pregunta a Marcelo de su calidad de exalcalde. El otro día discutimos un asunto relativo... No sabemos muy bien si era una denuncia o el que situación que era el ayuntamiento respecto a un litigio con una junta de vecina o el presidente de una junta de vecina o el presidente de una junta de vecina. Yo no tengo nada que explicarlo a vosotros. Bueno, yo en ese pleno... No sé ya... Eso es el ser la jueza que tiene que decir. El que lo... A ese lo sabe como yo y yo como él. Bueno, pero yo lo que quería preguntar y como nuevo ministro sería se te va a conundificar lo escrito con el acta que se aprobó hoy. Con poco respeto... Que no respetáis. Por eso digo yo. Que con poco respeto contestaréis. ¿Pero por qué te ha faltado al respeto? ¿Eh? ¿Por qué te ha faltado al respeto? Pues sí, señor. Con poco respeto me... ¿En el pleno del día anterior? Sí. No. Pues no estabas. No, 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 pero... Ahí está en el alza, ¿no? Sí. Está en el alza. Eso es de no tener cabeza. Porque para poder hablar hay que saber que se habla. Y como lo sabéis... Pues por eso mismo que tenía que ir a la explicación, bueno... Y no cae la boca, porque... Por eso solicité que me eras... Las portas en otras cosas cuando hubo el traspaso de... No, no, no. ¿Tú te he traspasado de... ¿Tú te vas a ir a ser alcalde? ¿Tú no te pidas a tu mano particular? No, no. ¿Tú te vas a estar alcalde? Yo no te he traspasado. ¿Por qué? Mira, ¿qué ha dicho que lo diga todo? Porque hay gente que gusta mucho el vagino. Y se acabó. Y nada. Marcho. Vale. Todos los otros los que nos hagan una discusión. No respetáis, por eso lo digo, que no respetáis a nadie. Pero yo, es que no entiendes a las portaciones porque no respetamos a nadie. Y después de preguntar lo que ha dicho que tiene que ver con el documento... No, no. Eso ya lo digo. ¿Y con el diálogo? No, no. Se levanta la sesión. ¡Gracias!